en qué están gente no se van a liberar de mí jaja bueno lo subí un poco tarde pero los avisé por IG que no iba a aprender hoy y pues iba a grabar algo tarde igualmente síganme por IG que nos falta un poquito para los 2k de seguidores así que apoyen tiende rápida si algo bueno ya supongo que la han visto pero wey opa hay una sección la sección de los sus tenemos nuevo gesto bim bam bum creo que tiene copy si lo pongo así man porque si no cae la ley y cagamos la verdad así que eso 500 pavos se ve bueno la verdad así que eso bueno siempre que hay algo nuevo casi salen las bueno las skins de tiburón aletas acogedoras y tapado tiburón sim 1200 pavos dientes de descanso salen mordida 1200 igualmente el marrajo mecánico 1500 y tortazos tiburónicos no sé qué iba a decir pero bueno 500 pavos el pico tiburón sim 300 pavos y ya saben no cualquiera que no esté suscrito suscríbase con la campana para ver la tienda todos los días jaja igualmente dejen su buen like a la cristal 800 pavos bronto bronto chila 1200 perdáctilos 1200 tentellada el dominio sello ignio 1500 el dragostoso 1500 un god glider la verdad bajaderas tórridas malicia y alas maliciosas hacha ardiente uy oye como el glifo ardiente y nada en diario tenemos al minotoro maestro escudo de toro su mochila 1500 pavos vicio es complicado este gesto sale casi siempre así que no es nada nuevo vieja escuela opa hace un tiempo no he puesto baile eh got got sudando a chorros no como atención completa y nada más tenemos nueva sección como les dije bueno dos secciones ideal para el modo impostores opa el chuchu vuelve el gesto del abrazo que lo arreglaron ya saben que se fue yo porque hacía algo muy explícito explícito saloma de escuadrón mientos pavos todo casi sincronizado eh como una cabra lol tengo casi todo el hey now lagrimones no toma asiento la madre que ya saben completenlo ustedes yo no por la mitad lol tengo casi todo y la pose en T no la tipos oh yo que sé opa 200 pavos y abandono por rollo cuanto más hay bueno nada más todo esto lo hago por acá y por las skins no eh enviada 800 bastones voltaicos 800 el hugo magic mochila emisaria y el gesto incorporado cuchillo mariposa 1200 pavos tiene el estilo pues con las gafas a cuchillos mariposa sabueso maletín de pruebas 1500 investigadora caso confidencial no ir deductivo hacha de aumento modelo vintage guan 1 y nada más eh sigue la wonder woman ya saben todo lo de aquí y eso no mmm bueno y nada más eh uh regresó otra vez el pack del joker pensé que se iba hoy día o pensé que se iba hoy día pero se quedó así que eso eh ya saben si quieren apoyar código late síganme por insta porfa y si alguno quiere que le agregue mándeme la captura de que usa el código o si hace alguna compra pues igualmente se lo agradezco un montón y pues se manda la captura ahí ahí estamos nos vemos mañana en el directo o si no por twitch jaja